El mensaje es que logremos la felicidad cuidándonos de los demás, cuidándonos unos a otros, y especialmente lo que hacemos en el seno de las familias, cuidar a los más pequeños, a los más necesitados, para cumplir aquel mensaje evangélico de tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, que no nace de un altruismo propagandístico para que la Iglesia quede bien en la sociedad, que nace especialmente del corazón de quien se siente amado por Dios, Dios se ha venido, se ha hecho hombre y nosotros nos tenemos que volcar en los demás, que sea una feliz Navidad porque atendemos las necesidades y abrimos nuestra vida a los demás, que es lo más propio de la Navidad, disfrutar de la compañía, de los amigos, de la familia, pues hacer un hueco ahí a los más necesitados.